Amigos como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y acá como siempre tratamos de darle toda la información del mundo motor y les cuento que esta es la Mitsubishi Expander Cross 2023, vehículo que recibe una buena actualización que si va a llegar al mercado de América Latina, obviamente se demora un poco pero vale la pena esperar si usted está pensando en comprar una minivan con capacidad de 7 pasajeros, así que amigos bienvenidos a este canal y hablemos de esta Expander Cross 2023, primero que todo se trata de que este vehículo es una especie de monovolumen elevado y se llama por la propia Mitsubishi como Expander Cross y está a la venta en mercados emergentes, por supuesto como el de nosotros y este vehículo fue lanzado hace menos de 3 años y es bastante básico para el precio porque es tracción delantera y tienen 3 filas de asientos y acaba de recibir esta primera actualización que presenta diferentes cambios y como estamos hablando de la parte exterior sobre todo en el frontal que fue rediseñado y tendrá nuevas luces delanteras que mantienen el diseño partiendo del modelo anterior, también cuenta con unos grupos inferiores en forma de T, los intermitentes también se han reubicado en la parte superior para ser más visibles y el capó ahora es un poco más alto que antes. Otros cambios están en el voladizo trasero de este modelo porque ahora es 9.5 centímetros más largo mientras que las llantas son de aleación de 17 pulgadas de diámetro y tienen un diseño renovado y también son en nacado y tono con detalles en color gris. Estrena nuevo diseño en el bumper delantero y trasero y el vehículo van a incluir nuevos colores de carrocería. El diseño en forma de T del módulo de luces delantero también lo encontramos en la parte de atrás con unos stop que aportan una apariencia un poco más moderna. La marca anuncia también una altura libre al suelo mínima de 22 centímetros. En el interior también registra ciertos cambios y modificaciones como un freno de estacionamiento eléctrico, algo que sí está bastante bien, un nuevo cuadro de instrumentos digital y una gran pantalla multimedia táctil que ahora es de 8 pulgadas. Y por supuesto que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Otro cambio también es que los mandos de la climatización no son físicos, es una pantalla digital y esto se vuelve un poco más engorroso. También estrena una nueva bandeja de carga inalámbrica para teléfonos móviles. En cuanto a la motorización todo sigue completamente igual, sigue dando la misma decepción porque es un vehículo que en nuestro mercado sigue siendo bastante costoso para un motor de 1.5 litros normalmente aspirado de gasolina con solamente 105 caballos y 141 Nm de par máximo. Así que estamos hablando de una minivan bastante lenta. Este motor se puede unir a una transmisión manual de solo 5 velocidades lo cual sería la mejor opción para aprovechar todos los caballos o también a una opción de transmisión automática tipo CVT. E igual en ambos casos sería una minivan como lo dije antes bastante lenta. También este último modelo incluye el llamado Active Job Control de Mitsubishi que mediante una aplicación selectiva de los frenos permite mejorar el paso por curva. Y con esto ya empezamos a hablar sobre el tema de seguridad de este Expander 2023 lo cual sigue siendo bastante decepcionante. Contará con solamente dos bolsas de aire delanteras, control de estabilidad, asistente arranca pendientes, frenos con ABS y EBD, asistencia de frenado y cámara de reversa con diferentes ángulos de visión. Y no incluye ninguna ninguna ayuda a la conducción y como lo dije antes pues no es que sea una minivan nada económica siempre es bastante costosa esta Expander Cross. Así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido algún producto de la marca Mitsubishi por favor cuénteme todas sus experiencias ahí en la parte de abajo porque eso es de vital importancia para futuros compradores. También por favor ingresen a comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde todos los días se encontrarán noticias del mundo motor. Así que amigos mil gracias que hice mucho y nos vemos en un próximo vídeo.